Recuerdo que el pasillo Nos vimos en la casa de mi compadre Juan Le pusimos el brandy, también al champán Algo esquí, al tequila y un poco de mezcal Para cerrar la noche mi compadrito Juan Se va pa' la cocina y nos brinda un café Luego mi comadrita en eso despertó Y se arma la triculca armada de un sartén Nosotros divertidos quisimos apoyar Con vivas y con porras a mi compadre Juan Nosotros divertidos quisimos apoyar Con vivas y con porras a mi compadre Juan Tú le das compadrito, tú le pegas Tú le das compadrito, tú le pegas No te dejes compadrito, no te dejes Pero cuida la talega del café Tú le das compadrito, tú le pegas Tú le das compadrito, tú le pegas No te dejes compadrito, no te dejes Tírale con la talega del café Ay me gusta esa nena compa La de mi palda compa Le mando un saludo compa Con el guitarrero compa Ay me gusta esa nena compa La de mi palda compa Le mando un saludo compa Con el guitarrero compa Ay me gusta esa nena Aunque se ve muy catrina Cuando se viste pa' un baile Se pone muy poco encima Ay me gusta esa nena compa La de mi palda compa Le mando un saludo compa Con el guitarrero compa Ay compa que si es bonita Pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo Yo le quito los coquetas Ay me gusta esa nena compa La de mi palda compa Le mando un saludo compa Con el guitarrero compa Cuando me vaya a ver a mi morena Allá por la colonia del Cañao Veral Pues sentadita me estará esperando Y un kilo de besos que le voy a dar Para que mire cuanto yo la quiero Y una rosa blanca le voy a corretar Para que vea que yo soy sincero Y que yo la quiero Le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto Que le trae recuerdos Al Cañao Verán Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Cuando la mire le diré que yo La quiero y que me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarle de mi almanecer Y de que el amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque tú seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque tú seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Abólica 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 Olé, 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 olé Olé, 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 olé Pablito era muchacho que en el campo se crió Mas no era el tipo fuerte del trabajo, se cansó Quería ser pa'l pueblo para su vida cambiar Tenía una pistola y se la quería llevar Y escuchen el consejo que le dijo su mamá Pablito si te vas, deja la pistola ya Pablito si te vas, deja la pistola ya Pablito llegó al pueblo y se metió en un bar Puso el dinero encima de una mesa de jugar Echó un trago muy fuerte y comenzó a jugar billar Un tipo se reía porque no sabía jugar Y se acordó de aquello que le dijo su mamá Pablito si te vas, deja la pistola ya Pablito si te vas, deja la pistola ya Pablito si te vas, deja la pistola ya Decir, si ella usa botación de minifalda con la blusa destapada para el pecho Presumir, no le importa que le miren lo que pueda relucir Pues un ranchero, si un ranchera trabancado no le gusta pedir fiado Por mucho menos discutir Pero a esa chica lo que le gusta que le miren las rodillas Trae un callo, dos cuanetes y se pintan los cachetes Trae dos muelas destapadas, las orejas arriesgadas Cargas otro de venado, por si un güey en la azotado no la vayan A confundirse en el rancho donde vive No le gusta que le miren Trae un piojo en la cabeza, si se toma una cerveza Echa un salto, tren maromas y después queda pelona Se le cae el peluquín Palo, 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 palo bonito, palo es Virgen de Altagracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novia nada lo endereza Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, palo bonito, palo es Palo, palo, palo es Palo, palo, palo bonito, palo es Palo es, palo es, palo es, palo es, palo es Ya no te quiero un ver, por prieta y con graya Y porque tienes las orejas como ya de mis tamas Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha Y porque tienes los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas, naranja dulce, lima chichona, lima limón Se quita con atole, café con tenedor, al bien de tu marido, borracho y perdido La pido de los perros, trapado por los puertos, por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas, naranja dulce, lima chichona, lima limón Se quita con atole, café con tenedor, al bien de tu marido, borracho y perdido La pido de los perros, trapado por los puertos, por tu amor De Mazatlán a Caponeta voy Voy a buscar a la dueña de mi amor Dicen que ahí la puedo yo encontrar Pues la miraron salir de Mazatlán Música Pampilita tú eres la rosa morada La rosa morada toda llena de alegría Pa' acabar de acreditar que tú eres mía Necesito platicar para saber Música No despreciás el que te ama y te idolatra Pampilita no te muestres orgullosa Que yo te amo con todito el corazón ¡Ese vaquero Ramiro! ¡Eh, Waka! ¡Eh, Waka! ¡Vamos, Nasi! Que se reventó el columpio donde ella se columpiaba Que se le acabaron los gustos a la joven que ella amaba Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está su esposa návida? O poniéndose el vestíbido y arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido de todo donde quiero un beso El que quiera ser mi amigo, dos cosas a detener Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está su esposa návida? O poniéndose el vestíbido y arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido, el cordón del churumbe Bienvenido al pavido návido, el cordón del churumbe Existe el pelo, los tabón del churumbe Negrita de mis besares, ojos de papel volando Negrita de mis besares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Desde de un lato vengo, dicen que nací en el rol Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero, ya verán como repara Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el querite Después del niño perdido Y por último el novillo, pa' que vean como me pinto Ay, mamá por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!